Las lluvias han ido remitiendo en Andalucía y durante la tarde se han ido abriendo grandes claros. Muy buenas noches a lo largo de esta jornada de sábado. El tiempo ha ido experimentando cambios apreciables hacia una situación mucho más estable, la misma que nos acompañará en las próximas jornadas. De hecho, van a predominar las nubes y los claros hasta el miércoles, que regresarán las precipitaciones de la mano de una nueva borrasca. En los termómetros nos esperan grandes novedades, como muchos ligeros ascensos, que en ningún caso nos van a devolver temperaturas muy por encima de los 30 grados. ...hoy en Andalucía, que no han superado los 15 litros por metro cuadrado en Utrera. Le siguen fuentes de Andalucía con 14, Grazalema y Aral con 12 y La Rambla con 11. Echamos un vistazo también a las máximas del día, han subido ligeramente, sobre todo. En la costa mediterránea, por jornada, encontramos al Vox con 32 grados, Estepona, Málaga y el Granado con 30 y Huercalovera con 29. Días hemos tenido un adelanto del otoño. La nueva estación comenzará oficialmente el próximo martes y el tiempo ya nos está preparando para ello. De hecho, la borrasca que nos ha visitado ha resultado ser más potente de lo que suele ser habitual en esta época del año. Hoy ya se habrá desplazado hacia el noroeste y a lo largo del fin de semana se irá debilitando. Terminará por alejarse desde el Cantábrico hacia el norte de Europa. Sin embargo, no tardaremos mucho en recibir a la siguiente borrasca. Su llegada está prevista para el miércoles, cuando esperamos de nuevo un tiempo más inestable con más precipitaciones. Mañana domingo, fíjense, subirán ligeramente un par de grados más, como mucho. Y para el lunes tampoco esperamos grandes cambios. Igualmente, ligeros ascensos en el oeste de la región. Se nota que el cambio de estación está cerca y el tiempo empieza a mostrarse muy variable. Mañana domingo cerraremos la semana de la mano de una jornada ya mucho más estable, con cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas poco importantes, además de esas otras que tendremos durante la mañana en el suroeste, con brumas y posibles bancos de niebla en el interior de la región y en la costa atlántica. Los vientos soplarán moderados de componente oeste. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, así que esperamos mínimas comprendidas entre los 12 y los 20 grados. Las diurnas subirán ligeramente, alcanzando los 30 grados en Sevilla, Córdoba y Málaga. El lunes, que será por fin, vios apreciables. Tampoco para el martes, esperamos grandes novedades en los cielos. Predominarán los intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil en el tercio occidental. Los vientos soplarán flojos y variables para ir rolando. Por el momento es todo. Se quedan ahora con los reporteros. Que pasen una buena noche y hasta mañana. Buenas tardes, amigos de la Meteo. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que vamos a tener un tiempo típicamente veraniego, con más calor y con un viento de levante que vuelve a ganar intensidad. Pero también contaremos con más nubes y a partir del lunes con lluvias y con temperaturas notablemente más frescas. Se vecinan cambios importantes para la próxima semana. De momento la situación es bastante tranquila. En las imágenes del Meteosat podemos comprobar, por un lado, que la dana del Mediterráneo sigue alejándose hacia el este y como consecuencia la nubosidad va disminuyendo en el archipiélago balear. Por otro lado, las altas presiones ascienden en el Atlántico y debajo vemos toda esa nubosidad que de forma deshilachada y ligera alcanza los cielos del suroeste peninsular. Las mínimas registradas durante la pasada madrugada vienen a ser muy similares a las de ayer. 9 grados en Montefrío, 12 en El Viso, Vélez Blanco y la Puebla de los Infantes y 13 en Espiel. De modo que las máximas del día vendrán a oscilar entre los 28 grados de Málaga y los 36 previstos en Córdoba. La primera imagen del día nos dice que las altas presiones del Atlántico se irán desplazando hacia Centro Europa. De modo que esta primera borrasca no, pero la segunda tendrá vía libre, tendrá camino libre para descender y alcanzar a la península. A día de hoy está previsto que de la mano de un frente frío, bastante compacto, deje a costa ante una jornada bastante calurosa, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde se recuperarán los 37 grados de máxima. Alcanzarán fuerte intensidad en las costas de Granada y Sur de Almería. También en el área del Estrecho, zonas donde se activará el aviso amarillo, por fenómenos costeros, tanto de día como de noche. Las mínimas se moverán entre los 17 y los 22 grados. Las máximas no bajarán de los 30 en ninguna de las capitales de provincia, registrando los 36 en Jaén y los 37 en Córdoba y en Sevilla. El domingo cerramos el programa por hoy viajando hasta Islandia, una de las zonas más afectadas por el cambio climático. El glaciar más grande de la isla que ocupa, de hecho, el 8%. El verano tiene las horas contadas y el otoño viene pisando fuerte. Muy buenas noches, aunque el tiempo se ha estabilizado, a mediados de semana regresarán las lluvias. Precipitaciones que, aunque muy débiles, todavía esta mañana hacían acto de presencia en algunos puntos de la provincia de Jaén. Viendo notablemente, todavía en el cuadrante noroeste se han registrado algunas precipitaciones importantes, como los más de 30 litros por metro cuadrado recogidos en puntos de Ourense. No obstante, la borrasca se va debilitando, las cantidades de agua son mucho menores que en días pasados y el tiempo tiende hacia una clara y corta estabilidad. En lo que a temperaturas se refiere, en pocos días se han refrescado de forma apreciable. De hecho, las máximas de la jornada han superado ligeramente los 30 grados en Málaga, Albox, San Roque, Coín y se han quedado justo en esa barrera significativa en Álora. Álora, a corto plazo, sitúa a la borrasca que nos ha visitado estos días, cruzando el Cantábrico y alejándose hacia el norte de Europa, ya bastante debilitada. Sin embargo, fíjense en el Atlántico, van a seguir generándose bastante actividad, lo que se traduce en que a mediados de la próxima semana regresará un tiempo más inestable y con él algunas precipitaciones para darle la bienvenida al otoño. También las temperaturas, poco a poco, se irán mostrando cada vez más otoñales. Todavía mañana lunes subirán un par de grados en el oeste de la región y ya el martes se mantendrán sin mañana lunes, que será, por cierto, la última jornada completa del verano. Vendrá marcada por un tiempo nuboso. Alternancia de nubes y claros serán, sobre todo el martes, tampoco esperamos grandes novedades. De hecho, predominarán los intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna precipitación débil en el tercio occidental. Los vientos irán rolando y arreciando a moderados de componente oeste, todo ello sin cambios apreciables en las temperaturas. El otoño durará 89 días y 20 horas exactamente. Todo hace pensar a día de hoy que las primeras lluvias de este otoño llegarán el miércoles. Por el momento es todo. Se quedan ahora con Música para mis oídos, el nuevo programa de Canal Sur para las noches del domingo, conducido por Manuel Lombo. Que tengan una feliz semana. Buenas tardes, amigos de la Meteo. Arranca una nueva semana en la que muchos volvemos a la rutina. Una semana que en lo meteorológico, el viento de Levante va a jugar un papel importante en el sur de Cádiz. Las temperaturas bajarán mañana martes de forma apreciable en amplias zonas del interior de la región. Y como gran protagonista, tenemos a una dana en el Mediterráneo. La península continúa bajo la clara influencia de las altas presiones, lo que se traduce en cielos prácticamente despejados. Sin embargo, fíjense cómo en las últimas horas la nubosidad ha ido aumentando de forma notable en el archipiélago balear y en la costa catalana. Echamos un vistazo a las mínimas del día. No guardan grandes sorpresas. Noches y amaneceres bastante frescos en puntos como Montefrío y Baza, donde se han alcanzado esos 12 grados, le siguen con 14, Aroche, Villanueva de las Cruces y Villaviciosa. Las temperaturas apenas van a variar, salvo en las provincias de Cádiz y Málaga, donde están subiendo de forma apreciable, sobre todo en el interior, directamente relacionados con la llegada de la dana. Y que mañana martes se van a trasladar hacia Andalucía. Se pueden perder hasta 5 y 6 grados en amplias zonas del sur y del este de la región, que prolongará su visita hasta el miércoles. Después se irá alejando hacia el este e irán disminuyendo notablemente las precipitaciones en la zona. Un descenso que será localmente notable en las provincias de Cádiz y Málaga y también en zonas del interior oriental. Las mínimas se moverán entre los 17 y los 22 grados. Las máximas no pasarán de los 34 previstos en Sevilla. Es todo por el momento. Se quedan ahora con la tarde, aquí y ahora. Que pasen una buena tarde y hasta la noche.